Con toda la información en vivo, llega el noticiero Julián Cháver. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, Juli. No, Sergio, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Detrás mío, como dice el cartel, Poder Judicial Mendoza, fuero penal colegiado. Estamos en la sala número 15 donde va a ser el juicio. Y es interesante mostrarle esto porque la gente no conoce y salvo que cometas un delito grave, en realidad no vas a conocer estos lugares. Lo has visto mil veces en las películas. Estaba preguntando si se usa. Se usa para comenzar las audiencias y a veces para hacer silencio. Todavía se usa y lo has visto muchas veces, sobre todo en las películas de Estados Unidos. La jueza hace silencio o comienza. En ese asiento, Laura Guajardo, la jueza, se va a sentar ahí. En este lugar, que también es muy importante, se van a sentar los declarantes, las personas que vienen, los testigos a dar su testimonio de lo que vieron, de lo que escucharon, de lo que saben, como han visto en la película de juicios. Más de 50, en este caso, en este juicio, que comienza el martes. Y por la cantidad de testigos de gente que va a declarar, se calcula que en unos 10 días terminaría. O sea, al otro viernes, al viernes siguiente. O sea, ese viernes no, el otro 10 días estaríamos teniendo sentencia. Otra cosa que han visto mucho en las películas, y no has visto acá en Mendoza porque al jurado no se lo filma. Son 16 lugares, 12 titulares y 4 suplentes, 8 hombres y 8 mujeres. Personas absolutamente comunes y corrientes, como vos que estás en tu casa viendo esta nota, que pueden elegirte, que podés presentarte y decir, bueno, quiero ser jurado popular. Esta gente es la que va a terminar decidiendo si Nicolás Gil Pérez es culpable o no de lo que se le acusa. O sea, solamente eso sí es culpable. La pena la determina la jueza, aunque en realidad para asesinato agravado por el vínculo, que es donde tenemos juicio por jurado, homicidio agravado por el vínculo, es solamente una pena sí es culpable, que es cadena perpetua. Sigo mostrándoles. Acá se siente el fiscal. En realidad acá va a estar Fernando Guso, la fiscal Ríos, Claudia Ríos, y alguien de la querella que es un familiar, que no nos han confirmado, un familiar de alguna de las dos personas fallecidas que, bueno, todo a sindicar o de, por eso se lo está juzgando a Nicolás Gil Pérez. Sigo. Defensa. Abogados. Y Nicolás Gil Pérez sentado en una de estas sillas. Salvo que no quiera estar acá o salvo que tenga un comportamiento impropio y la jueza lo mande a una especie de capilla o a otro lugar, que ahora se los voy a mostrar. ¿Por qué les hablo de esto? Porque recuerden que en una de las audiencias Nicolás Gil Pérez comenzó a maullar como un gato y a gritar y lo tuvieron que desalojar, lo sacaron. Si Nicolás Gil Pérez no se porta como tiene que portarse, no acata los reglamentos de la audiencia, lo van a mover. O si él no quiere estar, termino de mostrarles esto. Galulla, quien saludamos, un amigo del Poder Judicial, el Nico Galulla, que está con la parte de lo que va a ser edición de video, lo que hace nuestro director de cámaras. Va a tener varias cámaras mandando la imagen y como en un programa en vivo, como un partido de fútbol o como una audiencia, justamente, la persona que se sienta ahí va a decir, bueno, va a ir ponchando la persona que hable. Sonido. Sonido e imagen. O sea que por circuito cerrado de televisión vamos a poder disfrutar las dos cosas. Y ahora les muestro lo que les decía. ¿Dónde espera la persona imputada que comience el juicio? En una celda que es lo más parecido a las celdas que han visto en una película. Celda número 14. Barrotes. Cierro para que se den cuenta. Y la verdad que impresiona. Barrotes muy anchos. Un candado muy grandote. La persona queda acá, esposada o no, o sin estar esposada, se sienta acá. Se sienta acá para esperar el juicio. A veces pasa mucho tiempo, a veces son más de uno los imputados. Acaba de esperar Gil Pérez si la cosa se demora. Cierran, puede no estar esposado porque no tiene ninguna posibilidad de nada acá. Quizás las personas que pueden autoinfligirse algún daño siguen esposadas. Si Gil Pérez dijimos no se porta bien o no hace caso o no tiene el comportamiento adecuado, va a venir a esta sala. Vamos a movernos despacio. Nos está ayudando un policía con el cable. Gracias, maestro. En esta sala, Nicolás Gil Pérez va a tener un asiento. Tiene un ascensor para llegar directo, para no cruzarse con la gente. Fíjate, Gerardo, ¿ves? Ahí nadie se va a cruzar con él. Directamente va a llegar a este lugar. Tanto para ir a la sala de audiencia o para quedarse acá. Sentadito, en la pared va a haber un televisor que todavía no está. Y fíjense cómo tiene la misma estética y los mismos mobiliarios que la cárcel, que si él necesita agua, tiene este lugar. Y si él necesita un inodoro, tiene el mismo inodoro, que son los inodoros de la cárcel, que es de este mismo material, sin ningún elemento que se pueda romper, que se pueda usar para hacer un arma, para infligirse daño. ¿Ves que es todo? No se puede sacar. Son todas cosas, bueno, de acero inoxidable. De una sola pieza, Julián. El CIPRES tiene como cualquier, claro, gracias, exactamente, como cualquier otro imputado, tiene la posibilidad de participar del juicio presencial o participar, ver todo por televisión, por un circuito cerrado, si no quiere estar o, como les dije, si no tiene un comportamiento adecuado. Julián. Está casi todo listo. ¿Qué me faltó mostrarles? Sí, los escucho y vamos a ir a la sala de audiencias que vamos a mostrar el lugar para la traducción, porque eso también es una novedad. Sí, los escucho. Hoy hubo una capacitación para la prensa con todo lo que está contando, dando detalles de lo que comienza el día lunes aquí en la provincia. Exactamente. El lunes comienza, el lunes se eligen los jurados y el martes comienza el juicio propiamente dicho con la presentación de querella, defensa y comienzan los, o sea, lo que son los alegatos y después ya comienzan los testigos a dar su declaración. Una sola cosa no le mostré y vamos a venir aquí para el medio, que también es una novedad. Ahora, fíjate Gerardo, la sala de traducción, porque este juicio como tiene involucradas personas israelíes que no hablan español y que prensa israelí está interesada y también prensa del mundo está interesada en este caso, en esa cabina que están montando se va a poner, van a ver dos traductores que van a ir traduciendo todo, del español al inglés, no en el momento porque no se va a dar la información en el momento, pero una vez terminado el juicio van a tener todas las imágenes y todo lo que ocurrió traducido al inglés para que, sobre todo en Israel, que hay mucho interés, puedan seguir este caso. Claro, Juli, eso te iba a preguntar porque la información decía que va a ser transmitido para Israel y para Australia. Fíjate vos qué interés tan grande ha suscitado este caso, que por casos fue tremendo y muy morboso cuando conocimos las primeras noticias, porque vamos a recordar que estas dos mujeres que habían venido a visitarlo, de visita, y que eran ciudadanas israelíes, tanto la madre como la tía de Nicolás Gil Pérez, desaparecieron. Bueno, en principio se las buscaba como si hubiese sido una desaparición y terminaron apareciendo enterradas en el patio de la casa de este hombre, lo cual fue, en aquel momento, una situación tremenda. Aparte, ¿cuántos días buscándolas también? Muchísimos. Exactamente, chicos, por eso es que tiene una cabina de traducción, porque es un caso que, por lo que ustedes están comentando, despertó el interés internacional y va a ser traducido al inglés. Como ven, está todo listo, terminando de armarse, falta el juicio propiamente dicho. Ustedes en su casa dirán, bueno, pero tiene muchas pruebas en su contra este hombre, ¿por dónde irá la defensa? Y realmente es así, la defensa nunca dijo y nunca insistió o nunca probó el camino de la inocencia de Nicolás Gil Pérez, lo que sí, desde el primer momento, han seguido el camino de que él no es sano mentalmente, primero, para afrontar este juicio, que llega al juicio, y segundo, para estar en condiciones de detención común y siempre han pedido condiciones de detención especiales para una persona que sufre un trastorno mental. Pero nunca la defensa ha insistido con que Nicolás Pérez no hizo lo que todo indica que haya hecho, que es matar a su madre y a su tía. Julián, te estaba escuchando atentamente las opciones que hay, si él se sienta, si él comienza con alguna situación complicada, deciden trasladarlo o no. Antes, hay una revisión médica del estado de salud de él, antes de llevarlos a donde estás vos ahora, y que digan, bueno, sí, está en condiciones de ir y estar presente en el juicio, o directamente no. Por las condiciones físicas, por las condiciones de salud, preferimos dejarlos donde está para evitar algún inconveniente, como otra vez sucedió. Es buena esa pregunta. Lo que yo sé es que la defensa ha dicho que no podía llegar al juicio por sus condiciones de salud y sí ha llegado. Ahora, si el día del juicio va a tener una revisión especial, realmente no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que si Nicolás Gil Pérez no quiere estar presente, sí puede verlo desde ese lugar. Lo que no puede es no presenciar su juicio. O sea, no tiene la posibilidad de decir, me quiero quedar en mi celda en Bolón Surmer y no participar del juicio. Él tiene que participar presencialmente en esta sala. Toso porque hay mucho polvo en el ambiente, están trabajando presencialmente en esta sala o en la sala al lado, como les mostraba con circuito cerrado de televisión. Pero la posibilidad de no presenciar el juicio no la tiene, salvo que ocurra alguna emergencia, algún problema de salud que le impide estar. Pero si él está en condiciones físicas, y está buena tu pregunta, hay que ver si en ese día o no quiere o no puede, bueno, estará en ese lugar que les acabo de mostrar y esperará en esa celda que también les mostramos. Nos vamos a enterar la semana que viene, Julián, cuando arranque definitivamente este juicio. Es muy interesante lo que nos has mostrado, te agradecemos muchísimo y también a la gente del Ministerio Público que nos ha dejado entrar y mostrar el lugar. Muy buen trabajo. Un abrazo, compañeros, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Allí vamos a estar ya con toda la cobertura de todos los equipos.